Podcast Sportsnomics, nuestro capital es el deporte. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí desde el aeropuerto ya de Doha, de Qatar, a punto de abordar de regreso a México. Bueno, primero haremos una breve escala en la ciudad de Nueva York, después estaremos regresando algunos a Guadalajara, otros a la frontera para pasar las fiestas navideñas. Acabamos de vivir el último juego del Mundial de Clubes 2019 desde aquí, desde Qatar. Tuvimos que salirnos al medio tiempo para alcanzar a llegar al vuelo, pero Liverpool se termina quedando con este campeonato, cosa que para muchos o para la mayoría resulta algo lógico, resulta lo esperado, el pronóstico al final de cuentas se dio, la final que se esperaba, el campeón que se esperaba, deportivamente hablando, algo nada sorpresivo, algo predecible. Quizá la actuación de Monterrey es lo que más me llama la atención de este Mundial de Clubes, lo que deja quizá una de las mejores actuaciones en los últimos años para CONCACAF, si es que no la mejor en este reciente formato de Mundial de Clubes desde que participan equipos de CONCACAF. No sé cómo lo ven ustedes, Carlos y Carlos, Carlos Rubio, Carlos Reynoso, ¿qué opinan? En lo deportivo, Carlos, primero quiero que nos comentes cómo viste los juegos, sobre todo los de semifinales, que fueron los que marcaron y el tercer lugar y la final, que en lo deportivo para mí sí se cumple con las expectativas de lo que es un Mundial de Clubes, aunque seguimos con este formato de 7, en dos años más ya viene el otro formato. ¿Qué te pareció el tema deportivo como tal? Sí, como bien comentado, primero gracias por tenerme aquí. El tema deportivo cumple. Algo que quiero destacar ya una vez terminado el torneo es que este formato de Mundial de Clubes creo que deja en evidencia que para el fútbol europeo, a pesar de que desde su fundación de este Mundial de Clubes en este formato, su gran mayoría han sido campeones europeos, el calendario sí perjudica, sobre todo un equipo inglés como el de Liverpool, que tiene un enfrentamiento clave por la cima de la Liga contra el Leicester City en tan solo unos días, previo a su primera participación, un enfrentamiento de Carabao Cup. Este formato sin duda alguna no favorece al fútbol europeo, porque sí en la Liga MX, en CONCACHAMPIONS y en Copa Libertadores no hay tanto problema en ese sentido, pero al Liverpool yo creo que sí le afecta y sobre todo lo vimos en el desempeño, sí, al final queda campeón, pero creo que no vimos su mejor versión y eso también nos habla mucho de toda la disparidad que hay entre una confederación y la otra, a pesar de que Flamengo planta un buen partido y además de que Monterrey también planta un muy buen partido, pero además la calidad que tiene un hombre como Roberto Firmino, que creo que es el hombre clave y destacado de este torneo y lo que me queda así ya como conclusión de además de estar en mi primer Mundial de Clubes es cómo cambiará respecto a este mundialito que se va a formar con 24 equipos y en verano. Eso también es un tema muy muy importante que ya será en verano, ya no será en diciembre. Sí que ahí ya el tema de los calendarios, ya no más afectaría entre comillas al europeo, ya tienes que involucrar a todas las confederaciones y en ese sentido la FIFA tiene que aplicarse porque si bien es un torneo que puede llamar la atención, sobre todo porque ahorita no hay actividad en la mayoría de las ligas, ya con 24 equipos en verano creo que sí viene algo, un trabajo para la FIFA importante, ¿no Miguel? Y cómo convencer a los clubes también de participar con todo su potencial o hacer atractivo este nuevo formato del Mundial de Clubes para los equipos, que al final de cuentas va a ser muy difícil que equipos europeos, que van a ser 8, se desentiendan completamente de sus ligas o de sus calendarios locales para enfocarse totalmente en el Mundial de Clubes. Este atractivo que vaya generando este nuevo formato posiblemente en función de qué tan atractivo sea para la gente o qué tanto prestigio vaya ganando este torneo, será la atención que los equipos al final de cuentas irán tomando. Cuando mencionabas que termina afectando a los europeos, pero en este caso también termina afectando mucho, por ejemplo, a un Monterrey que va a regresar y que a mí me parece también ya es un error también de la liga local, ¿verdad? Que si estás viendo desde hace muchos años cómo está el formato a lo que te estás arriesgando con un equipo que puede participar en el Mundial de Clubes, que casi siempre termina siendo un equipo mexicano, pues el ajuste del calendario tendría que venir de parte de la liga metiendo una doble jornada más, adelantando una semana antes, pero termina afectando a Monterrey, que hoy acaba de jugar y el siguiente jueves estará jugando su primer partido de la final contra la América, una América que ha estado descansado, una América que tiene tres semanas o dos, va a llegar con dos, tres semanas de pausa, de descanso y también ver cómo termina afectando porque al final de cuentas la prioridad de los equipos sigue siendo sus ligas. No es el Mundial de Clubes, no es levantar esta copa. Es un momento muy importante, sí, o sea, que el Mundial de Clubes todavía sigue siendo un Mundial que hasta es como el ejemplo que yo pongo siempre con la Europa League, que nadie quiere jugar pero que todos quieren ganar. Claro. Nadie quiere estar en un Mundial de Clubes, pero ya que estás ahí, bueno, pues vamos a ganarlo, ¿no? Creo que es una realidad. El nuevo formato no sé si ayude mucho en este sentido. Digo, el tema del calendario, pues ya no tienes tanta lectura, ¿no? Si puedes decir que en un periodo en el que se le iba a dar descanso a jugadores, pues ahora van a tener que concentrarse en un nuevo torneo, pero... Que alarga mucho también el tiempo de actividad para los jugadores porque estos tiempos, sobre todo en las ligas largas como son las europeas, como son las de otros países, las de otros continentes o confederaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados en México, pues los tiempos de descanso son vitales porque los torneos prácticamente duran todo el año y el estar cortando estos descansos a los jugadores, también a ver qué respuesta les va dando. Digo, ha sido muy complejo poder organizar un Mundial de Clubes con siete equipos, crecerlo a más del 300%, definitivamente es un gran reto para la FIFA. Y agrégale que ya viene el eliminatorio mundialista, ¿no? También seleccionas ahí. O sea, va a tener que la FIFA aplicarse a fondo si quiere que su torneo, que ahora lo está queriendo potenciar y que sea el negocio, el máximo referente en cuanto a clubes, con este nuevo formato, 24 equipos, los grandes de Europa, etc., etc., tiene que buscarle porque si no el experimento que pinta para hacer algo interesante puede complicarsele, ¿no? Claro, claro. Y ya hablando específicamente de Qatar, también es algo que hemos comentado mucho. Como sede mundialista, todavía creo que hay un camino bastante amplio por recorrer. En términos de estructura, creo que tiene el potencial, pero sí tiene muchos detalles que, por ejemplo, Rubio, que ha vivido mundiales, que ha estado en ellos. Si sabes qué, yo con este referente inmediato creo que a Qatar, creo que todavía le falta. Vamos a hablar sobre eso. En Qatar tenemos un país que últimamente ha sido impulsado como, digamos, de los países más desarrollados, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo. El país con mayor ingreso per cápita que existe en toda la población mundial. Un país que tiene dinero para invertir, que tiene dinero para infraestructura, que tiene una cultura de mucho orden, de mucha limpieza, de mucha tecnología, si se puede llamar así. ¿Qué es lo que le está faltando a un país que, al parecer, en cuestión de infraestructura, de inversión, de organización, parece no faltarle nada o no le faltaría, digamos, esta parte para construir los estadios, para construir los accesos, para construir los medios de transporte? ¿Dónde ves tú, por ejemplo, que le esté faltando a Qatar para alcanzar a ser esta sede grandiosa del mundial que todos están esperando para 2022? Tío, habiendo hablado con Rubio, ya después, con complemento, no voy a extender mucho. Yo entendí mucho que es un tema cultural. O sea, creo que le falta en el tema cultural como el adecuarse a lo que se vive en un mundial, al ambiente prácticamente de fiesta. O sea, un ambiente de fiesta en una cultura que es, pues, tan ordenada, tan cerrada de una u otra forma. A ver cómo abren. Eso es como lo que me interesaba mucho, lo que estaba diciendo de camino al aeropuerto, justamente. Exactamente. Sí, yo creo que lo que le falta a Qatar es gente, o sea, ese tipo de experimentos para que sepan dónde están. El ADN futbolero. Sí, y que la gente venga aquí y que Qatar, cuando venga la gente, entienda qué es lo que está pasando. Porque pareciera que sí, los estadios muy bonitos, el metro de primer nivel, la verdad que el metro es una cosa maravillosa. Te sientas seguro, caminas por la calle y no tienes problema, encuentras un tema de comida donde sea, etc. Pero le falta gente para que ellos entiendan dónde están parados, porque pareciera que ellos tienen todo listo, pero cuando le llegan las personas al estadio, cuando se les llena el metro, se bloquean, se colapsan. Salvo a lo que no están acostumbrados. Recorremos que Qatar tiene una población, todo el país, de 2 millones, 400 mil, 2 millones y medio de personas. Es un país que no está acostumbrado hasta el momento a esta gran afluencia de gente y, sobre todo, gran afluencia de gente que viene a buscar, ustedes saben a qué viene la gente a los mundiales. Y esto es apenas un mundial de clubes donde la gente venía a buscar fiesta, donde la gente venía, pues mucha gente viene a volverse loca a estos lugares. ¿Y qué nos va a esperar ahora en un mundial donde ya vas a tener a 32 naciones aquí buscando exactamente lo mismo? Sí, yo creo que en ese sentido sí necesitan hacer más tipo de estas pruebas y entender, como dices, el ADN del aficionado, ¿no? No nada más de ellos, ¿no? Porque ellos, digamos, ellos entienden sus reglas y si no ven alcohol no pasa nada, si se tienen que dormir una hora no pasa nada, si tienen que salir a rezar a un lado del estadio no pasa nada, pero no entienden que el brasileño, el mexicano, el inglés, que, digo, vinieron tres tipos de aficiones fuertes, ¿no? Tres tipos de aficiones que entienden el tema del fútbol, pues ellos o necesitan, digo, no es por necesidad, pero o quieren alcohol porque van a la fiesta, o quieren tener dónde seguir después del partido, o quieren tener una forma de moverse sin complicarse, o sea, necesitan entender eso. Que se vieron ciertos chispazos de intentos de lograr que estos equipos tuvieran sus fiestas, tuvieran su ambiente, digamos, de una manera construido a lo que ellos necesitaban, pero como que eran muy específicos, ¿no? Era la fiesta aquí y luego la fiesta acá, pero no era, no acababa por cerrarse un entorno completo que durara 10 días o lo que durara el mundial de clubes. Sí, tal cual, como un mundial, que tú vas a un mundial y sales. Son 10 días de fiestas ininterrumpidas. Tal cual. Y aquí no, aquí hubo una fiesta un día, una fiesta otra, que son buenos intentos que está realizando la gente de Qatar, que ya para ellos yo creo que es un gran esfuerzo lograr que se den esas licencias, lograr que se haga esa apertura. Creo que estamos a buen tiempo para que comencemos con este primer ensayo, darnos cuenta de las necesidades de la afición y de que sí es necesario cerrar, digamos, este ciclo completo de entretenimiento para la gente, para que disfrute al fin su estadía, no solamente en los partidos, sino fuera de los estadios también. De Qatar, ¿qué te gustó? ¿Qué es lo que dices? Sí, esto sí me lo llevo, esto sí en tema de lo que sea, futbolístico, deportivo. Sí, exacto, tanto tema como para deportivo, como un tema turístico, un tema de atracción. ¿Qué te gustó de Qatar? De Qatar, digo, tema turístico, creo que es una ciudad muy bonita, lo comenté en varios puntos del viaje, que no solo para turistear, hasta personalmente es una ciudad en la que me vería viviendo aquí, honestamente en Doha, me vería viviendo en Doha por el orden que tiene, lo nueva que está, las cosas que puedes hacer, que sí, no son muchas, o sea, no son así como que, no es un Nueva York, obviamente, o sea, tampoco vengan con la expectativa de que vas a venir a una ciudad tan grande como Nueva York, o sea, ni al caso, pero encuentras muchas cosas muy interesantes por hacer, muchas alineadas al deporte, si eres una aficionado al deporte también se presta muchísimo, es una cultura que cada vez está adentrando más al mundo del fútbol, y eso pues también ayuda muchísimo en general al mundo del deporte, porque también ha anunciado por toda la calle que va a venir la ATP, que viene con cispas, que viene babrinca, etcétera, etcétera, pero me gustó mucho también la gente, muy agradable, yo que estaba utilizando también Miguel. El turbante, eso es algo que nos llamó la atención en tema cultural, uno viene con muchas dudas a un país como este, vienes a... Mucha inclusión diría ignorancia. Totalmente es ignorancia, digo, es, vienes con los estereotipos de lo que te cuentan en las películas o lo que alguien te pueda contar de Medio Oriente, de sus tradiciones, de su cerrazón, de todo, hay que entender que Qatar, digamos que dentro de los que ocupan el espacio del Medio Oriente, es uno de los que tienen menos rígido su sistema o su religión o su cultura. Sí, el más occidentalizado. Esto tiene que ver mucho con que el 89% de la población es extranjera, entonces digamos que ahí hay mucha flexibilidad en ese aspecto. Veníamos muchos con la duda de, ¿se va a ofender un qatarí al momento que yo me estoy poniendo su traje típico que va a esta parte en la cabeza? No quiero decir un nombre equivocado, va la parte, digamos que es como la túnica, no se llama así, ¿verdad? Seguramente en pantalla va a haber una imagen totalmente de cómo es este traje típico. Nosotros veníamos con esa duda de qué tanto le pudiera parecer o no al qatarí ver extranjeros vestidos de esta manera. Nosotros asociábamos mucho este punto con que es lo mismo como cuando un extranjero va a México y se pone el sambrero de charro, el mariachi, etcétera, y para uno es ahora el gringo o el brasileño y a uno se siente orgulloso de que la gente se viste así. Nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar al qatarí y fue una grata sorpresa, al menos para mí, que al momento que uno se viste de esta manera, no solamente te respetan y no tienen ningún problema, sino que ellos mismos se preocupan con esa hospitalidad que los caracteriza, tiene una gran hospitalidad, te ayudan a acomodarte, lo vivieron en la parte de arriba, lo acabamos de medir ahorita. En el estadio me pasó que yo con un chavo, que yo, oye, ¿me ayudas? Y si él me estaba contando de que, porque yo le pregunté, ¿hay algún problema que lo utilice? Porque ahorita la traigo mal y no se ofendan, y dice, no, no pasa nada, debes ser un turista, nos alegra inclusive que te interese, o sea, eso nos ha dado mucho gusto de que, mira, se están interesando en cuestiones como esas, y, por ejemplo, personas como tú que vienen a preguntarnos, oye, ¿cómo me lo pongo en lugar de estártelo poniendo como pañal o algo así, que podría suceder? Pero no, o sea, el interés que han mostrado nos llena de emoción, de que ojalá esto suceda más seguido, que no solo sea en el Mundial de Clubes, de que vengan todo el año. Claro. Y pues sí, sí me dice que no hay problema, el único tema es que de repente me senté para que me lo pusiera, y dice, no, 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 es de pie, y dije, no hay ningún problema, ¿no? Que no le pregunté por qué era de pie, pero tendrá su explicación. Y sí, es uno de los temas con los que me quedo, que la gente es muy, muy amigable, hablando de eso, de que te sientes seguro, sientes que en la ciudad estás nueva, realmente está todo muy cercano, porque de los únicos puntos negativos es el tráfico, no sé si era tan pequeño, yo pensaba que no iba a haber tanto tráfico, y no le pide nada al tráfico en las grandes ciudades, no le pide nada. Sobre todo lo vivieron ustedes a la hora de la salida de los partidos, utilizar los sistemas de transporte hermosos, con una gran infraestructura, las mejores estaciones de metro del mundo, pero el tráfico, la afluencia de la gente a la hora de la salida de los partidos, es un tema. Y ya estamos hablando mundial de clubes. Quiero que vean los 24 equipos en un mundial, que venga Brasil, en una zona, que eso es un pro y un contra, para mí es un pro grandísimo de organizar un mundial, en un país, en una ciudad como esta, es la facilidad que tienes para transportarte entre estadio y estadio, al estar todo tan concentrado. Sí, que pasamos por jugar, poder jugar, exacto, poder jugar, poder ir a dos juegos de un mundial en un mismo día, cosa que nunca había sucedido, sin embargo, eso de estar concentrando tanto a la gente, puede jugarles en contra por el tráfico, y los atorones que puede haber al haber tanta gente. Que escuchamos que decían que había ocupación para 90 mil habitaciones, algo así, digo, a mí se hace poquito, a ver, hay que checar el dato bien, pero bueno, espacio. Que las construcciones no paran, están construyendo en todos lados, aquí en Doja y en todos los alrededores de Qatar. Volteaba así de una construcción, y se ve que tenía prisa. Sí, el tema del aeropuerto, un aeropuerto accesible, que te mete a la ciudad sin problema, comunicado, o sea, creo que en temas de esa comunicación. Las comunicaciones no son un problema, quizá medir, y creo que no alcanza a dimensionar todavía, la cantidad de gente, que va a venir, que invade una ciudad en un mundial. Qué bien les habría venido, que ese mundialito de 24 clubes fuera aquí, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido. Que se va a China, que se va a China, que China va a buscar después posiblemente el mundial. El mundial grande, pero sí, al final del día, sí hubiera sido un experimento más real, a lo que están esperando ellos, el tener 24 equipos, este, de las naciones. Que de todo mundo sería la misma gente que viene, porque lo está reduciendo a clubes. Pero sí, ya es un ensayo. Pero sí, es un ensayo con 24 aficiones. Tema de logística, hoteles para equipos, hoteles así, creo que sí sería un, hubiera sido un buen reto para ellos. Sí, porque al final de cuentas, creo que la gente que vino, obviamente la mayoría es del Flamengo, de Lali Lal, si no me equivoco. No, no tanto, de Esperanza de Túnez. Fueron las aficiones que más vinieron, el Flamengo se dejó venir ya para el tiempo de semifinal, y al final de cuentas, la gente que había de visitantes, era quizá la gente que le cabía al estadio, al International Khalifa, que son alrededor de 45 mil personas, porque lo vimos lleno. Y no era lleno de locales, o sea, era lleno de gente que vino de Liverpool, gente que vino de Flamengo, gente que vino también de Monterrey, que vino alrededor de mil, mil 500 personas, según nuestros cálculos. Y ya una pequeña parte. Y eso fue realmente la gente que vino, lo que le cabe a un estadio. Ahora, multiplícate eso por todos los juegos, por todas las naciones, por todos los estadios, para un mundial, y es ahí donde hay que tener muy puntualizado cómo se va a resolver ese tema, sobre todo de la movilidad, a pesar de tener esta gran infraestructura, el espacio para la gente. Sí, yo creo que esa sería la conclusión, o de este primer viaje, que se hace en un evento FIFA, el que se va a llevar de tarea al país organizador, el entender, no lo que ellos están haciendo, porque igual ellos lo tienen claro, sino el entender, a quién va a venir a visitarlos, para que esto sea un éxito, y no vaya a pasar, como en otros mundiales, donde no hay llenos, donde la gente no quiera venir, donde la gente diga, no me llamó la atención haber venido a un mundo. porque al final de cuentas, nosotros que estamos vivos aquí, que vamos para México, tal vez llevaremos el mensaje a la gente de España, que vino, la gente de Liverpool, van a llevar ese mensaje, decir, ¿sabes qué? El ambiente, ¿sabes qué? Y yo creo que ahí es donde ellos van a tener que hacer este labor de RP, como para que entiendan. Influencer. Exactamente. Literalmente se convierten en influencers los que vinieron. Exactamente. El mundial, que se espera que sea de los influencers, la gente se va a convertir en influencer, y todas las experiencias que tanto nosotros, en este proyecto que trajo Sportsnomics, que trajo Marcasports, con gente dedicada a YouTube, dedicada a estos canales de contenido deportivo desde hace ya varios años, esa es una parte, lo que les puedan contar ustedes, lo que le podemos contar nosotros, y lo que le pueda contar sobre todo la gente que está viniendo. Yo quiero ver la opinión, yo quiero saber qué va a llegar a decir la afición, por ejemplo, de Monterrey, en nuestro punto más cercano, esas mil, mil quinientas personas que vinieron de Monterrey, ¿cuál es la percepción que les va a dejar? ¿O qué le van a ir a decir ellos a sus conocidos, a sus familiares, y a toda la gente? ¿Qué opinión se va a permear de boca en boca? Es tan interesante preguntarles a algún universo que seleccionara a cien personas en cuenta, ¿vas a venir al Mundial de 2022? ¿Qué te deja? Claro. Creo que eso habría sido una prueba, una encuesta interesante, ¿no? De que ya habiendo estado aquí, ya viviendo lo que viviste, ¿vas a volver? ¿Vas a venir a apoyar a la selección mexicana? Y claro, ¿qué podemos hacer? Podemos también lanzarla a través de redes sociales, todos los millones de rayados que nos están siguiendo a través de, sobre todo, el perfil de Twitter de Sportsnomics. Vamos a lanzar la encuesta, vamos a ver de la gente que vino, cuál es su opinión, con qué se queda, y qué tanta gente va a querer volver después de esta primera experiencia. Que yo, un gran sabor de boca con Qatar, un gran sabor de boca conocer un país de Medio Oriente quitando muchos clichés, quitando mucho de lo que se dijo antes de conocerlo de primera mano, con mucha ventana de oportunidad para mejorar muchas cosas. Estamos a tres años del Mundial, hay que tenerlo muy en claro, y creo que todavía hay muchísimo tiempo para poder seguir trabajando, pero sí que se tome nota de todos estos puntos que estamos mencionando. Yo creo que así será. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de cierre de este primer ensayo de Qatar en un evento de FIFA rumbo al Mundial del 2022, el Mundial de Clubes 2019, Liverpool campeón, segundo lugar Flamengo, tercer lugar Monterrey, en una de las mejores actuaciones, insisto, de un equipo de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Y no solo las mejores actuaciones, ya Monterrey en el historial del Mundial de Clubes ya es el segundo mejor detrás del Real Madrid. Cuatro participaciones, esta fue la cuarta participación, esta fue la cuarta participación, dos terceros lugares. Así que estamos hablando de uno de los equipos más importantes a nivel mundial, con estadísticas, porque a alguien no le va a gustar el comentario. Exacto, pero tampoco no están los reflectores de un equipo europeo, quizá uno de CONMEBOL, que son ganadores de Copa Libertadores, no ha llegado a un equipo mexicano todavía a una final, pero Monterrey, sin duda, es de los equipos estelares, hablando estrictamente de la competición que es el Mundial de Clubes, en participaciones, y creo que el juego que le hizo a Liverpool es uno de los mejores que al menos a mí me ha tocado ver en todo lo que he visto en el Mundial de Clubes. Sí, sí, perdió ganando. Totalmente, excelente, excelente participación de Monterrey, eso da mucho gusto, vamos a ver cómo le dan la final, y pues nos despedimos aquí de este cierre. Nos despedimos de este podcast de edición especial Mundial de Clubes Hispanos en Catar, este proyecto que trajimos de la mano de Spornomics, de la mano de Marca Sports, con gente conocedora del medio que hace deportes, estuvo el buen Zabalai, Diego Campoy, de fútbol, y todo un equipo que seguramente estaremos ahí trabajando de la mano en proyectos posteriores. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, el agradecimiento de ustedes y de todos los que siguieron toda esta cobertura de Hispanos en Catar. Vámonos porque nos deja el avión. No se pierda la cobertura de Spornomics que seguiremos aquí hablando de muchos temas de fútbol, negocios y muchos eventos más. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics, nuestro capital es el deporte.